Dicen que si agitamos una Coca-Cola y luego la rodamos, con esto, esta no va a explotar. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo la Coca, está cerrada, es nueva. La agitamos. Ahí está agitada. Listo, agitada. Ahora vamos a rodarla. No sé cuánto hay que rodarla porque no dice la persona. Según esto, hay que rodarla ya. Yo pienso que como la rodamos un buen ratito, con eso deja ya de estar agitada, pero vamos a comprobarlo. Ahí está. Pues aún se sale, miren. Así que esto es mentira, chicos. En realidad se tardan mucho en estarla rodando y con eso ya deja de estar agitada. Y si te gusta este tipo de videos, sígueme para más.